Muy buenas chicos, soy Garidri y estamos en Call of Duty Modern Warfare Remasterizado y hoy voy a jugar con uno de mis suscriptores de los primeritos ya que es uno de mis mejores amigos es AlbertoArg y vamos a ver quién de los dos mata más enemigos la verdad es que da igual lo que muramos, el objetivo es a ver quién mata más de los dos tenemos que quedar el primero, yo segundo o al revés vamos a coger la AK-47, rencor, el camuflaje que mirad que chulo es se me ha escapado Alberto, pero tío, bueno chicos, pues nada, vamos a irnos por aquí nosotros mira, ahí tenemos al primero, hoy nos acaban de matar, vale, pero ya llevamos una baja ya vamos delante de él, que es de lo que se trata, vamos a tirar por ahí una piñita vale y el fin de todo chicos es ese, que dar el primero, oh, que rabia tío, estaba recargando, que rabia me da mierda vale chicos, pues nada, como vamos, vale, vamos, empate, 3-3 jaja, míralo, ahí está vale, hemos matado otro vale, otro vale chicos, hay un montón ahí, con lo que vamos a hacer les voy a intentar, oh, que rabia, me han matado vale chicos, nada, lo que intentábamos hacer era ir por detrás pero nada, no ha salido bien vale, ahí está Alberto le acabo de salvar la vida pero no sabe él como, no, 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 que nos matan madre mía sí chicos, como mola jugar en plan frenético total vale, vamos a meternos por aquí míralo ahí hay uno, oh, que rabia habían dos chicos nos han matado, volvemos hay uno por aquí míralo vale chicos, se nos ha puesto delante va con uno de más con lo que vamos a apretar un poquito porque si no esto no puede ser y nos va a ganar oh, que camperos vale chicos, no vemos nada estamos stuneados helicóptero enemigo en camino vale vale chicos vale, está allí en línea de fuego vale, perfecto otro ahí perfecto chicos vamos arriba cada vez vamos a aguantar un poquito más aquí ya que está saliendo bien el tema vale, no, no, ya no vale, nos acabamos de sacar ataque aéreo oh, oh, oh ¿dónde estoy? vale, vamos a lanzarlo ahí perfecto 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 nos vamos a sacar el helicóptero chicos y nos vamos a inflar pero de verdad tíralo otro ahí esa la... oh, que rabia tío vale, vamos delante 15-10 chicos le sacamos 5 este que está rabioso rabioso ahora vale, vamos a aguantar por aquí un poquito tíralo no, 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 no vale, perfecto menos mal vale, vamos a stunear por ahí vale, pues no no hemos stuneado ¿alguien ha tirado humo? lo que digo, yo un poco vale mira, tenemos por detrás tíralo perfecto vale, nos hemos vuelto a sacar UAV perfecto chicos pues hemos acabado hemos perdido no entiendo el porqué porque los otros serían muy mancos chicos pero hemos ganado 19-8 13-14 Alberto eres un manco chico he ganado chicos darle un buen like suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo chao, chao Albertito has perdido chao 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 chao